Tú naciste para mí y aunque pasen los segundos y los días Siempre serás mía porque tú eres mi mami, mami Vente que nos vamos para mí, mami Y yo no sé si tú estás pa' mí, pero estoy envuelto con tu culani Y tú eres mi mami, mami Vente que nos vamos para mí, mami Mangui, yo no sé si tú estás pa' mí, pero estoy envuelto con tu culani Yo soy tu mafiago y tú eres mi chori Yo no salgo de casa sin la fori Me paso en la calle con todo el cori Arica o por si acá se tira la poli Yo vengo de la calle y tú me conoces Y los envidiosos que eviten roces Yo te compro diamantes, te lleno el closet Y me paso en el estudio grabando voces Púntate en el carro, vamos a pasear Tengo muchas cosas que quiero hablar Yo sin ti no quiero estar, yo no puedo estar Y tú sabes bien que tú eres mi mami, mami Vente que nos vamos para mí, mami Y yo no sé si tú estás pa' mí, pero estoy envuelto con tu culani Y tú eres mi mami, mami Vente que nos vamos para mí, mami Y yo no sé si tú estás pa' mí, pero estoy envuelto con tu culani Tú no has fronteado con nadie como conmigo Yo no le tengo miedo a los enemigos Nadie va a caminar como yo camino El que se ponga bruto lo elimino, mami Tú eres toda una belleza y yo soy todo un criminal Pero me quiero reconciliar, quiero estar contigo Solo contigo, oh, dándote castigo Tú eres toda una belleza y yo soy todo un criminal Pero me quiero reconciliar, quiero estar contigo, oh, solo contigo Solo contigo, oh, dándote castigo, mami Tú naciste para mí Y aunque pasen los segundos y los días Siempre serás mía porque Tú eres mi mami, mami Vente que nos vamos para mí, mami Y yo no sé si tú estás pa' mí, pero estoy envuelto con tu culani Y tú eres mi mami, mami Vente que nos vamos para mí, mami Y yo no sé si tú estás pa' mí, pero estoy envuelto con tu culani Yeah, yeah, yeah Mami, háblame claro Gracias por ver el video.